y cómo están ustedes todos bien que bueno me alegro me alegro me alegro me alegro me alegro aquí estoy dando mi medicina porque tú sabes ya tiene par de vídeos ahí con música yo sé que son tan fatulo tan feo tan malo la editación yo necesito nada como 10 me han dado un consejo me están dando consejo ya mismo este mi panita bermudas el triángulo me va me va a ayudar en muchas cositas ve porque imagínate yo soy un prepa en esto papi yo soy un novato entiende pero pero no este me gusta me gusta la música amo la música no soy cantante porque de verdad yo no soy cantante puñeta yo no puedo decir que soy algo si no lo soy yo canto malísimo y ustedes lo han visto me turbo no me memorizo tres carajos porque yo tengo la mente que tarda yo mi mente ajv entiende y no me puedo memorizar tres coño entonces pues tengo que leer todo y leyendo lo mismo me mira mira la pintura otra vez oye cada vez que lo veo ahí creo que es una mierda de pájaro pero una mierda de pájaros no te preocupes porque yo tengo techo bueno tengo que terminar de construir pero en serio anyway entiendolo me del hilo y tengo que joyer para atrás yo tengo un problema leyendo también porque eso tengo que bueno algún día de aquí a 23 años pues si sigo cantando si sigo practicando si sigo pues yo voy a llegar a algo pero de verdad de verdad yo no quiero cantar no quiero cantar porque una estoy viejo ya para eso ya lo me quemé me quemó la copa estoy viejo ya para eso para estar cantando y eso es muchas responsabilidades algún día yo sé mira yo escribo heavy y escribo chévere me gusta la 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 cuestión y escribo yo le meto mira el lapicero papi no uso lápiz ni bolígrafo porque todo esto el tableta todo este tiempo es diferente las cosas son diferentes ya el lápiz ni libreta se usa ni el bolígrafo tampoco y el que lo que estoy usando pues amén sigue usándolo papi porque imagínate nunca se te va a perder lo menos que es un diluvio o algo así un diluvio mira yo lo que quiero si es dejarles saber que me encanta escribir tengo muchas pero muchas canciones escritas solamente he tirado parte de cosas de algunas y que se yo y no me molesta si me preguntan para música vamos a llegar a un acuerdo y que se yo porque esto cuesta entiende todo esto es un negocio por ahí dicen que es un negocio y es un negocio es verdad sabes porque imagínate pero mira vamos a hacer un acuerdo vamos a llegar a algo mando música y que se yo y porque el cantante es cantante y el escritor es escritor pero yo estoy auspiciando mi letra con con la fracasada carrera de cantante que yo tengo porque si me pongo a cantar papi y mira anyway yo no puedo cantar yo sé que yo admito que a lo mejor no puedo cantar porque es verdad no puedo cantar y no voy a tapar el cielo con la mano pero escribo todos los videitos esos feos que que yo he tirado y que se yo pues se me tragó una muñita por ahí me fui no dice así una muñita me fui a esto no es nada hay bits buenos hay letras buenas yo canto malo yo soy tan feo como tan franco pero tengo una visión viste y quiero echar pa'lante quiero echar pa'lante quiero promover mi música promover mi letra no mi música porque mi letra mi letra mi letra mira tengo letras pa' pa' las guerlas tengo letras pa' pa' el malianteo pa' romantiqueo pa' el bellaqueo pa' el chichaqueo pa' el robequeo pa' el todos los queos que vienen y todas las cosas en todo porque analizo oigo yo oigo canciones de todo el mundo todo el que canta yo me pongo a escuchar y plan 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 y de todas esas cosas pues yo analizo y escribo lo mío y saco lo mío y hablo de lo mío y qué sé yo y de lo que veo y de lo que quisiera porque yo quisiera tener sueños que uno tiene ver con 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 gatitas y mujeres pero como estoy donde estoy en la situación donde estoy yo soy casado tengo mi esposa tengo mis hijos y solamente uno sueña en querer tener diatra aquella rubia o aquella peli negra o esas dos ojos chinitos pues entonces pues yo le escribo pa 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 y y y nada y y están ahí están ahí están ahí tengo muchas canciones y malamores que tuve cuando chamaquito cosas que hice por bruto perdí mujeres buenas por estar fumando hierba porque yo soy un hierbero me gusta la marimba y toda mi vida es marihuanero soy y nada aquí estoy de puerto rico no vivo ahí ahora pero soy de allí nací criado en puerto rico a los 19 años arrancó un avión cogí un avión y me fui pero lo que digo es que mi letra es buena con sentido contentido mi sentido y todos los tidos que hay punchline chanteo todo lo que sea todos los teo y veo y creo y creo y nada y yo voy a seguir algún día va a llegar algo alguien va a comprar letra alguien va a querer grabar será bien loco el que me quiera grabar porque de verdad que vamos a tener que batallarnos en ese estudio y pausa y espérate ay tan híbrido se me olvidó espérate dale rewire no yo no sé cómo es eso pero mira aquí estoy para adelante para el frente y nada nada promuevan si les gusta si no les gusta qué sé yo denme un like suscríbete yo estoy aquí siempre voy a estar aquí no voy a sacar porque yo no estoy copiando a nadie y lo mío es mío propio y propio es mío para adelante saludo bermuda el triángulo se te quiere de gratis cabrón eres duro eres mi panita fuerte bimbo bimbo ay hablando de bimbo bimbo sale bimbo te di promoción mándame 10 mil no es un chiste no voy a ser tripeo a mí me gusta todo eso yo a mí me gusta todo ya chovera ya se van a encender las redes bien duro todo esto se va a encender deja que salgan todas esas cosas que está hablando bermuda que va a salir gente ahí a fuego y todo eso una tiradera eso es lo que las redes se tienen que encender youtube se tiene que encender fritalmanía se tiene que encender ya dejen la jodio mi mi versión de cero sentimiento y mi versión del otro y mi versión de aquel y puñeta tira mano tira tu versión de lo tuyo de lo que tú tienes y hasta el llámame yo tengo letra nuevecita que nadie las ha cantado ay y y si si están todas registradas no pero ya me acuerdo porque hay que ser esto como se debe viste como se debe porque imagínate yo no me voy a meter en esto para perder yo quiero ganar fácil sencillo y nada tranquilo vamos a echar para adelante vamos a tirar puñeta vamos a tirarnos yo así cantando lo brutos yo me pongo ahí me meto para aquí me pongo a cantar que se joda aunque me tropece 15 veces pero 15 veces voy a volver a levantar y voy a seguir tirando pla 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 y hablar y tirar y barbullar y todo lo que sea vamos a hacer vamos a encender las redes que para eso es esto para tripiar para no no que se yo mano yo las noticias no soy muy buena noticia porque como dije tendría que tener yo este un chorro de papel aquí una joya libreta llena escrita de cosas para hablar y el sonido está frente que mi lente mis labios mis labios se mueven después del sonido esto esto está cruzado ya se acabó no 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 lo no 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 y lo que sale